Hola, quiero saludarles de una manera muy especial. Mi nombre es César y vamos con un video nuevo de Aprendiendo Java desde Cero. En esta oportunidad, Estructuras Cíclicas Wild. ¡Vamos! Listo, tenemos nuestro NetBean abierto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y le vamos a llamar a este proyecto Ejemplo Wild. Ejemplo Wild. Como bien sabemos, nosotros para la solución de algoritmos y en la programación existen estructuras de decisión, que fueron las que vimos en los videos anteriores, If, Else y Switch Case. Y en esta oportunidad vamos a ver Estructuras Cíclicas. Vamos a hacer ciclos, que se repitan varias veces algunos procesos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer el video de la estructura Wild. Bueno, para ello vamos a resolver un problema. Y nuestro problema será, haga un algoritmo que me imprima los números del 1 al 10. O sea, necesitamos un ciclo que se repita 10 veces y en cada vuelta me imprima un número y lo vaya aumentando hasta que llegue a 10. Entonces, ¿cómo funciona la estructura Wild? La estructura Wild lo que hace es preguntar una condición. Mientras se cumple una condición, haga el proceso. Cuando la condición no se cumpla, salga a ser el proceso. Entonces, vamos a crear aquí un entero, que va a ser i y vamos a ser igual a 0. Vamos a arrancarlo en 0. Ahora vamos a hacer la estructura Wild. Entonces, mientras, i sea menor o igual a 10. ¿Sí? Haga algo. Abro corchete, Enter. Y, ¿qué es lo que debe hacer? Pues, imprimir el valor de i. Entonces, yo le digo System.out.println y le digo que me imprima i. En esta oportunidad no lo voy a hacer por panel, sino que lo voy a hacer por consola. Entonces, como vimos en el video 1. Printlni. Entonces, él va, arranca i en 0. Bueno, arranquemoslo en 1 para que nos imprima desde 1. Y arranca en 1. Y dice, mientras i sea menor que 10, haga esto. Como i es 1, pues me va a imprimir 1. Y él seguiría rotando ahí infinitamente, porque i siempre va a ser 1. Y nunca va a llegar a 10. Entonces, para ello tenemos que incrementar i. Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. i es igual a i más 1, punto y coma. Que es lo mismo que colocar i más más, punto y coma. ¿Por qué no hemos hablado de esto en el curso? Entonces, ¿qué va a hacer? Arranca i en 1. Mientras i sea menor o igual que 10, imprima i. Entonces, primero es 1. Lo aumenta a 2. ¿Es menor que 10? Sí. Sigue siendo menor que 10. Imprime 2. Se vuelve 3. Y así sucesivamente, hasta que vamos en 9. Imprime el 9. Lo sube a 10. ¿Es menor o igual que 10? Sí, es igual a 10. Entonces, imprime el 10. Se va a 11. ¿Es menor o igual que 10? No. Es mayor. Entonces, se sale. Saldría acá. Entonces, vamos a poner aquí un system.out.println. Para decir que el proceso ha finalizado. Obviamente, ese mensaje sobra. Pero quiero hacerlo para que vean que ustedes podrían continuar con otro proceso del algoritmo. Otro proceso del programa después del while. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, me imprimió los números del 1 hasta el 10. Y después, el proceso ha finalizado. En caso de que yo no quiera que me queden uno debajo de otro, sino uno al lado de otros. Le quito este ln al print. Porque ya no me imprime una línea. Simplemente me imprime y no salta de línea. Y le vamos a agregar acá un más, comilla espacio. Para que siempre imprima y agregue un espacio en blanco adelante. Yo podría poner un guión, podría poner allí, cualquier cosa. Aquí puse espacios, pero si yo pongo un guión. Me pone el guión. O puedo poner una coma. O cualquier carácter para separar los números. Listo. Muy fácil. Así se utiliza la estructura while. Ya tienen que ustedes como echar cabeza. Cómo la utilizarían para solucionar los algoritmos. O para solucionar los problemas de programación que encuentren. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Que les haya gustado. Que hayan aprendido. No olviden compartir el video. Darle like. Y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!